Mientras estábamos en la pausa me puse a ver los medios de comunicación precisamente con relación al tema de Haití y el reporte es que se celebra el mercado fronterizo en el día de hoy por lo que estábamos diciendo hace un momentito o sea la situación ha ido en calma, si bien estaban las protestas muy fuertes previo al 7 y el 8 de febrero en Haití pues la situación ha vuelto en calma y de acuerdo está reportando en la mañana de hoy el periódico Diario Libre que es donde estoy leyendo en estos momentos pues el mercado binacional se está celebrando con normalidad y que se tomaron los datos biométricos como es el protocolo que estableció la República Dominicana para la reapertura de las relaciones binacionales entre ambos en septiembre o en octubre pasado entonces que en la mañana de hoy se ha cumplido con ese detalle. En esta semana y la semana pasada hay dos informaciones que me motivan nuevamente a abordar un tema que es de suma preocupación y sobre la cual debemos hacer mucho énfasis en nuestro país y es el tema de la protección de los niños, las niñas y los adolescentes de manera muy específica cuando hablamos de casos de abuso sexual y de violación sexual y lo más duro, aunque es una estadística que ya manejamos desde hace muchísimos años el más del 80%, el 80 al 90% de los casos de violación sexual, abuso sexual se da en el entorno familiar y es lo más duro que tú puedas describir dentro de una familia o de un niño o una niña que haya sido víctima de abuso sexual y violación sexual por parte de su padre, por parte de su abuelo, por parte de un padrastro por parte de una persona que se supone que debería estar garantizándole la seguridad en esos momentos por una persona que debería estar velando para que su integridad, o sea, su desarrollo íntegro se lleve con la normalidad sin embargo, penosamente las estadísticas en nuestro país, si bien son, no se comparan con la realidad porque el delito de abuso sexual y violación sexual, aunque usted no lo crea, no es comúnmente denunciado por las familias no es comúnmente denunciado porque existen múltiples factores, algunos un aspecto de temor, otros por un tema de vergüenza otros porque no quieren que se arme un escándalo familiar y en otros sentidos por un tema también de amenazas hay múltiples elementos, por eso no podemos tomar juicio de valor en cuanto a un caso de manera muy específica ahora, lo que sí como sociedad nosotros debemos horrorizarnos, lo que sí como sociedad nosotros debemos ponernos a una para que exijan mayores sanciones porque la ley establece y el código establece incluso condenas y penas pero tenemos un código penal desde los años 1800 que no hemos reformulado en la República Dominicana y cada año es el tema del día a día pero viene una ola X y al final el tema del código penal no trasciende en el Congreso de la República y tenemos condenas muy laxas para casos como el que un padrastro mate o asesine a una niña de dos años porque abusó sexualmente de ella o sea, leer esa noticia en esta semana completamente destrozó a todos los que tenemos un nivel de sensibilidad pero también a quienes vemos en nuestro entorno a nuestros niños, o sea, a un hijo, a un sobrino de pensar que una persona que se supone que debe de cuidarla termine no solo con su vida sino abusando sexualmente de ese menor o de esa menor definitivamente nos mueve a exigir que haya mayores transformaciones y también mueve a que nosotros sigamos creando conciencia muchas veces y en la mayoría de casos cuando se detectan estos hechos de violencia hay un factor fundamental, la observación usted que es padre, usted que es tío, usted que es hermano, usted que es allegado simplemente en un entorno donde haya niño, obsérvelo, a niño o adolescente, obsérvelo siempre memorícese, conozca cómo se comporta, cómo está en su día a día porque cuando usted conoce esas señales y los comportamientos de su propio hijo o de su sobrino, de su hermano, de su pariente automáticamente hay una conducta distinta, esto te puede despertar una señal de alerta esto es algo básico y la gente lo puede ver como algo insignificante pero tiene una importancia terrible, tremenda, tremenda en el contexto de que si te das cuenta que el niño, de pasar de ser un niño muy activo pasa a ser un niño muy pasivo, de pasar de ser un niño agradable pasa a ser muy agresivo, de pasar un niño o una niña en este contexto estoy hablando de pasar de un niño que le gustaba estar jugando, salir a la calle, a no gustarle jugar o de simplemente que le gustaba estar en su entorno familiar y ya no quiere estar o rechaza estar cerca de una persona o simplemente no le agrada tener el contacto mire, nosotros como sociedad nos hemos criado de que todos somos familia, usted tiene que abrazar, cuidar, besar y decirle bendición tío, bendición tía, bendición papá, mamá a todos sus parientes, al abuelo y que si usted no lo hace y si el niño rechaza hacerlo, suelen golpearlo o maltratarlo y algo importante en ese sentido es que si un niño o una niña o un adolescente no le nace, no quiere tener algún tipo de acercamiento con una persona X cual sea, por favor no lo obligue no lo obligue porque el niño te está dando una señal te está dando una señal, puede ser algo simple que no le agrade que no es su forma, no vaya con él, pero puede ser que también esa persona no le genere esa confianza, puede ser que sea una persona que esté abusando o le esté teniendo conductas que no son apropiadas con el niño entonces vamos a tomar esos elementos en consideración para cuidar a nuestra niñez observemos todos nuestros entornos, dejemos de ser demasiado confiados con la gente en nuestro entorno y asumir que todo el mundo va a proteger el deber ser es ese, que papá proteja, que mamá proteja, que el padrastro que la proteja pero penosamente las estadísticas nos han demostrado que tenemos muchos casos de abuso a nuestros niños, de violación a nuestros niños que terminan siendo con gente muy cercana y este es un caso que lo pone en evidencia esta semana han sido dos, una de la niña de dos años que murió y otra de la adolescente que fue violada por su padre y su abuelo o sea, son cosas que uno, por más que tú le busques una lógica, no le entiendes pero son esos depravados y esos delincuentes que tenemos en nuestro entorno que muchas veces se pueden vestir de santo y te pueden decir, pero cómo puede ser que esta persona él nunca ha dado señales, este es un hombre o una mujer de bien porque ocurre en los dos casos, pero en este momento hablamos de un hombre pero cómo puede ser, él es muy bueno con los niños, él es muy confiazudo por favor, por favor, tengamos mucho cuidado en esos aspectos seamos más cautos, no le estoy diciendo que no confíe en nadie tampoco queremos llegar a esos extremos pero sí seamos muy observadores, seamos muy cuidadosos con nuestros niños seamos muy cuidadosos con la infancia que tenemos en nuestro entorno que puede ser un pariente nuestro, pero también puede ser otro niño de otro entorno pongámonos ese chip de que somos los responsables de cuidar de que tengan una mejor niñez, de que puedan tener una mejor condición de vida de que podamos garantizar que puedan tener una vida plena, señores porque un niño que crece con estos tipos de traumas al final su vida en sociedad es mucho más compleja su vida en sociedad es mucho más difícil y de nosotros depende que esas cosas puedan cambiar y que también las denunciemos usted que conoce esos casos, denúncialo, lo puede hacer de manera anónima a través de la línea vida, lo puede hacer a través del 911 hay un montón de mecanismos para usted hacerlo si no lo quiere de manera directa hacerlo usted con su nombre y apellido lo puede hacer de manera anónima pero convirtámonos en vigilantes, en protectores de nuestra niñez porque la niñez que tenemos hoy es la que va a hacer la sociedad del mañana y si nosotros no cuidamos eso si nosotros no lo tratamos como esas plantas que tengamos en nuestra casa en nuestros jardines donde lo alimentamos correctamente le ponemos los abonos que requieren le damos el agua en el momento que requieran y tomamos precaución para que no tengan exceso de sol entonces si no hacemos eso con nuestra niñez al final lo que vamos a tener son los resultados contrarios a lo que nosotros queremos en esta sociedad así que el mensaje en el día de hoy es eso cuidemos de nuestros niños y volvámonos vigilantes para que sus derechos no sean vulnerados y no sean víctimas de abusos y explotación sexual por parte de gente que debería estar llamada a cuidarla hacemos otra pausa señor directora, regreso más y no sean víctimas